Señores, aunque no lo parezca, estamos ya aquí alrededor de San Deni, tío. Una auténtica odisea llegas hasta aquí. Pero bueno, ya nos hemos encontrado un grupito aquí de españoles que estamos bajo un puente porque aquí está lloviendo y todo. Aquí lo tenemos, ¿eh, señores? Señores, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? De Madrid, tío. De Madrid. Qué desastre de organización para el partido. De Madrid, tío, y está todo el mundo muy despendolado. Despendolado, que no hemos visto ningún español por toda la ciudad, ¿eh? Claro, tío, menos italiano, porque están comiendo pizza. Nada más que pizza. Están de ahí a pizza, de ahí a pizza y es que no se les ve. Bueno, cuéntame, el partido de hoy, ¿cómo lo ves? El partido de hoy lo veo ahí al 50-50. Va a estar bastante igualado. Pero yo creo que ganamos, seguro. Que el que tiene miedo de verdad son los italianos. Eso está claro. Nosotros llevamos una semana diciendo, joder, nos ha tocado Italia, nos ha tocado Italia. Y los italianos que estaban ahí comiéndose el trozo de pizza han dicho, hostia, vaya puta, que hemos quedado primera y eso no ha tocado España. Eso es lo que te voy a decir yo. El que tiene que tener miedo de verdad, señores, es Italia. Exacto. España, ya, el partido que tenía que perder, el partido que tenía que perder, ya lo ha perdido. Y de aquí en adelante, todo ganado. Y aquí hasta la final. ¡Vamooos! ¿Solamente hay en este partido? No, me voy a Burdeos. Si pasamos, me voy a Burdeos. Ahí con dos. Allí sí te lo va a pasar mejor, porque esto es un desastre. Y aquí está todo más organizado. Claro, y hace más calor, aquí frío, lloviendo. Esto es un desastre. Esto es un coñazo. Lloviendo aquí. No hay un poco más allá de los Pirineos ni de coña, vamos. Ya, desde luego. Bueno, y por aquí, por aquí, ¿de dónde sois también ustedes? Yo soy de Mallorca, pero yo en Madrid, macho. Pero yo en Madrid. Y cuéntame, ¿cómo estás viendo la organización y el tema por aquí en el partido en San Daniel? El estadio más grande, pero para mí es el peor, ¿no? Es un poco complicado, macho. ¿No te parece igual? Falado, vamos. Era Burdeos más pequeñito y la gente en la calle, pero aquí estamos, bajo un puente. No es mal que estamos nosotros aquí para animar un poquito la cosa, ¿no? Ya, ya, ya se está animando la cosita un poquito. No, 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 no. ¡Espanya! Pues señores, por aquí seguimos. Los alrededores de San Daniel están empezando a llegar la gente y nos faltan media horita para que abra el estadio. Y nosotros tenemos una ganada ya que abra el estadio para meternos dentro, porque es que está lloviendo y todo, ¿sabes? Y vamos a ganar, vamos. Y vamos a ganar, eso. Así que, señores. A alearlo todo. Mira cómo está el tráfico por aquí, todo lleno de gente. Y esperemos que todo salga bien, señores. Vamos a intentar entrar dentro del estadio, porque, señores, algo pasará. Seguimos por aquí, señores. Vámonos, vámonos.